Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Nuria. Como les ha comentado Nuria, esta charla va a tratar sobre Ferdinando Brandani, al que durante mucho tiempo se le conoció como el barrero del Papa y que desde el año 2003 está en el Museo del Prado. En ese año se compró por 23 millones de euros y es el Museo del Prado en circunstancias poco habituales, empezando porque es una obra que no se encontraba en España y es una obra que se compró en el extranjero, lo que resulta muy raro en todo lo que ha sido la historia del Museo del Prado. Si hacemos un repaso a lo que ha sido la historia reciente de incorporación de nuevas obras y de obras del valor económico y de la importancia histórica o artística de Ferdinando Brandani al Museo del Prado nos daremos cuenta de una cosa y es que la mayor parte de ellas eran piezas que se encontraban en el país, se encontraban dentro de España y pudieron ser adquiridas gracias a las leyes que protegen el patrimonio histórico español. Son leyes muy proteccionistas y que han hecho posible que piezas como la fiesta del vino de San Martín, de Bruegel, la condesa de Chinchón, últimamente la Virgen de la Granada de Fran Angélico o la crucifixión de Juan de Flandes hayan podido acabar formando parte de la colección del Museo del Prado. España es un país comparativamente no muy rico y eso hace que desde el punto de vista del mercado del arte internacional no sea un actor ni importante ni secundario, prácticamente no ha existido. La única posibilidad que hemos tenido de ir enriqueciendo las colecciones de nuestros museos ha sido a través de esa legislación proteccionista con alguna excepción, excepciones como el Lázaro de Rivera o excepciones como el tocador de zanfoña de Latour que en ambos casos pudieron adquirirse en el mercado internacional. Otra excepción dentro de esa dinámica y una excepción muy importante fue la adquisición de la colección Thyssen que constituyó un precedente importante para el desembol, para por parte del Estado una política, una política patrimonial o de gasto patrimonial importante. Las razones que invitaron al Estado a intervenir en lo que es el mercado artístico internacional y desembolsar 23 millones de euros por el barbero en parte están a la vista. Se trata de una pieza catalogada desde hace mucho de forma unánime entre las obras de Velázquez. Es una obra muy especial de Velázquez en un estado de conservación extraordinariamente bueno y una obra que compendia muchos de los mejores valores de Velázquez como retratista. Pero había otra razón también que invitaban a la adquisición del barbero, una razón a la que se ha referido Nuria y es el hecho de que se trata de una pieza fechada en un momento muy especial de la carrera de Velázquez, fechada a lo largo de unos cuantos meses del año 1650 en los que Velázquez realizó una docena de obras, una docena de retratos que ocupan un lugar completamente singular y aparte dentro de su producción. Más adelante veremos las características de ese grupo de retratos que Velázquez hacen en el año 1650. Un grupo de retratos del que el Prado no poseía ninguna obra y eso se debe a lo que ha sido la historia de su propia colección de Velázquez. Como saben, el Prado puede presumir desde su propia fundación en 1819 de poseer el conjunto más importante de cuadros del pintor. Eso está vinculado a los propios orígenes del museo. Como heredero de las colecciones reales, el museo podía exhibir de manera superlativa la faceta de Velázquez como artista de corte y aquí ven una serie de cuadros de Velázquez vinculados a las colecciones reales. En 1819 también llegaron al Museo del Prado algunas obras de Velázquez no vinculadas a esa condición de pintor de corte y que habían ido enriqueciendo las colecciones reales a lo largo del siglo XVIII. Es el caso de la adoración de los magos, es el caso del retrato de Pacheco o es el caso de las hilanderas. Y a lo largo de la historia el Prado poco a poco ha ido reforzando esa colección de Velázquez en época temprana a través de su Cristo crucificado que hacía que la faceta de Velázquez como pintor de escenas religiosas esté más que satisfactoriamente representada en el museo. En 1905 la duquesa de Villahermosa donó estos dos retratos del matrimonio corral muy importantes a la hora de representar lo que es el retrato civil, el retrato no cortesano dentro de la colección del museo. En el año 1945 el Estado compró al convento de Santa Isabel de Toledo el retrato de Sor Jerónima de la Fuente con lo que seguía engrosando esa representación por un lado del Velázquez religioso, por otro lado del Velázquez retratista no cortesano y por otro lado del Velázquez sevillano. Con estas tres obras se enriquecían esos aspectos de la obra de Velázquez en el Prado. Más adelante fue donada la cabeza de Fiervo y con todo ello se llegó a un estadio en el que el Museo del Prado podía exhibir la mayor parte de las temáticas a las que se dedicó Velázquez y podía documentar la mayor parte de las etapas en las que tradicionalmente la historiografía ha dividido la carrera del pintor. Pero existían dos excepciones, por un lado sus llamados bodegones que forman un conjunto con una personalidad acusadísima y con un nivel de calidad muy alto, pero que en todos los casos se encuentran ya en poder de instituciones públicas. Y el otro caso es el constituido por los retratos que realizó Velázquez en unos meses del año 1650 estando en Roma y que, como les decía al principio, forman un capítulo completamente aparte dentro de la carrera de Velázquez como retratistas. Es un tipo de retratos que, teniendo que ver con los que hace anterior y posteriormente en la corte Velázquez, no se parecen a ninguno de ellos y adquieren una personalidad propia que luego definiremos a través del retrato de Brandani. De entre esas media docena de retratos que nos quedan del año 1650, el único que se encontraba hasta recientemente en propiedad particular y, por lo tanto, el único susceptible de ser comprado por el museo era el, hasta hace poco, llamado Barbero del Papa. Y de allí se debe, a eso se debe, el empeño del Estado por adquirirlo en el mercado internacional. Y en unas circunstancias propicias. El retrato era propiedad de la familia Bildenstein, que ha sido una de las casas de comercio de arte más importantes que ha habido en el siglo XX. Y, finalmente, se dieron unas circunstancias particulares relacionadas con el divorcio de una de las personas de esa familia que les impulsó a deshacerse de este cuadro. La obra fue, en primer lugar, ofrecida a la Fundación Getty de Los Ángeles. La Fundación Getty, afortunadamente para nosotros, declinó la oferta, argumentando que en el Museo Metropolitano existía el retrato de Juan de Pareja y que, existiendo ya ese retrato, ellos no iban a comprar una obra que, en su opinión, no podía hacer sombras a Juan de Pareja. Ese argumento, bastante cuestionable, al final lo que hizo fue que, posteriormente, la obra se ofreciera al Museo del Prado y, afortunadamente, aquí se adquirió y por un precio más que razonable, teniendo en cuenta los valores histórico-artísticos y la importancia intrínseca de la obra. Esta es una obra de Velázquez cuya historia moderna no se remonta mucho más allá de un siglo. La primera vez que, por lo que sabemos, aparece referenciada esta obra es en un libro publicado justamente en 1903, es decir, exactamente un siglo antes de que la adquiriera el Museo del Prado y, además, en un libro sobre el Museo del Prado. Un libro que escribe Charles Ricketts, al que ven ustedes en pantalla, en un retrato de su compañero Shannon. Ricketts es un artista inglés, un pintor, pero sobre todo famoso por ser uno de los más importantes ilustradores de libros a finales del siglo XIX y principios del XX. Es un artista inglés que en el año 1903 viaja por Madrid, visita el Prado, del Prado se interesa sobre todo por Velázquez y escribe un libro, un libro titulado El Prado y sus obras maestras, que conoce varias ediciones y en ese libro, en un momento dado, reflexiona sobre el retrato de Inocencio X de Velázquez de la Galería Doria Panfili de Roma y lo relaciona con un pequeño grupo de obras de Velázquez, entre las que se encuentran las que ven ustedes en pantalla, a la dama del abanico, el retrato de Camilo Máximo y las hilanderas. Y la relaciona también con un retrato que él conoce bien, porque está en casa de uno de sus patronos, de ser Edmund Davis, un retrato de caballero y un retrato de caballero cuya identidad no se conocía, que es el que luego se llamó Barbero del Papa. Relaciona esas obras porque para Ritkes todas ellas tienen una serie de rasgos comunes que los diferencian de otros retratos de Velázquez, entre ellos el uso de las tonalidades rojas y de tonalidades rojas aplicadas no en las capas más profundas del cuadro, sino aplicadas sobre todo en las capas más superficiales y que acaban sirviendo a Velázquez para acabar de definir la trama del cuadro. Como pintor y pintor experimentado, Ritkes se muestra muy receptivo hacia la obra de Velázquez y es capaz de identificar desde el principio lo que une el retrato de su patrono, de Edmund Davis, con varias obras realizadas por Velázquez durante el viaje a Italia, en concreto el Papa Inocencio X y el retrato de Camilo Máximo. La obra sigue en la colección de Edmund Davis hasta su muerte en el año 1939. Edmund Davis es un australiano que hace negocios en Sudáfrica, sobre todo negocios relacionados con la minería y el comercio de plumas de avestruz, que en esa época es un comercio realmente lucrativo porque son objetos importantísimos para la moda femenina. Él se lucra con las plumas de avestruz y con la minería, se establece en Inglaterra y se dedica a construir una gran colección de pinturas en gran parte de artistas contemporáneos, especialmente ingleses, pero también algunos franceses. De hecho, con el tiempo, varias de sus obras acabarían siendo donadas a lo que hoy es el Museo d'Orsay y compra alguna pintura antigua, alguna obra de Van Dyck, pero también compra este retrato. No se sabe en qué circunstancias y se puede sospechar que quizá con el asesoramiento del propio Ríquez. Esta obra participa en alguna exposición a lo largo de las primeras décadas del siglo XX y no se incorpora de manera definitiva a la bibliografía de Velázquez hasta 1936. En ese año, August Mayer, el gran sabio alemán, el gran especialista en pintura española, escribe un catálogo razonado de Velázquez y en ese catálogo incluye este retrato anónimo que él fecha entre las obras de Velázquez realizadas en su última etapa, en la etapa que Mayer sitúa a partir de 1947 y Mayer relaciona esta obra con los retratos de bufones de Velázquez, retratos de bufones que en esa época en general se creían realizados en los años 50, en la década de 1650. De hecho, Mayer piensa en el año 36 que se trata del retrato de un bufón. Cuatro años después, en 1940, sale una versión reducida de la obra de Velázquez, digamos una edición popular de la obra de Mayer y en el pie de foto de este retrato aparece identificado como el barbero del papa. A partir de entonces, ya este cuadro se incorpora definitivamente a la bibliografía de Velázquez como una obra importante. Desde entonces, nadie de los que habían visto el cuadro dudaron sobre la paternidad velazqueña del mismo. López Rey, en su catálogo del año 63, que sigue siendo el punto de referencia básico para el estudio de Velázquez, lo incluye entre las obras de época romana y llama la atención sobre su alto grado de calidad. En parte, López Rey tenía muchas relaciones con la casa Wildenstein, pero tratando de Velázquez fue una persona siempre muy aguda y con mucho sentido crítico, pero no solo López Rey. En el año 86, Jonathan Brown también alaba mucho este retrato y lo mismo haría en el año 90 con motivo del catálogo de la exposición de Velázquez aquí en el Prado, en la que esta obra figuró el propio Julián Gállevo. Desde el principio, esta obra ha planteado varias enigmas. Con el paso del tiempo, el enigma acerca de su cronología se resolvió. A partir de esa mención de Mayer a la posibilidad de que fuera el barbero del papa, siempre se ha situado esta obra entre las que hace Velázquez en el año 1650, pero una vez resueltas las dudas sobre el contexto de la carrera del pintor en el que hay que situarla, han surgido distintas hipótesis acerca de la identificación del modelo. Mayer, como digo, en el año 40 lo identifica con el barbero del papa. Para llevar a cabo esa identificación, lo que hace es basarse en la vida de Velázquez que escribe Antonio Palomino en 1724. Allí se refiere de forma extraordinariamente pormenorizada al segundo viaje que hace Velázquez a Roma y enumera los cuadros que pinta el artista allí, en la ciudad de los papas. Cito literalmente a Palomino. Dice, en Roma, retrató al cardenal Panfilio, a la ilustrísima señora Doña Olimpia, que era la cuñada del papa, a Monseñor Camilo Máximo, camarero de su santidad, insigne pintor, a Monseñor Abad Hipólito, camarero también del papa, a Monseñor Mayordomo de su santidad y a Monseñor Micael Ángelo, barbero del papa. También a Ferdinando Brandano, oficial mayor de la secretaría del papa, a Jerónimo Vivaldo, a Flaminia Triunzi, excelente pintora. Otros retratos hizo, dice Palomino, de los cuales no hago mención por haberse quedado en Bosquejo. De esta lista había una serie de candidatos que quedaban automáticamente descartados. Por supuesto, las mujeres no podían identificarse con este retrato. También los dos cardenales tampoco, el papa, por supuesto. Y del resto de los que quedaban, Mayer decide que puede ser el barbero del papa, probablemente porque el tipo de rasgos y el tipo de indumentaria que muestra el retratado, por eliminación, hacía que el sabio alemán le pareciera que encajaba mucho más con este personaje. En ese sentido, se quedó solo porque a partir de Mayer han sido muchas las dudas que ha generado la identificación de este personaje con el barbero del papa. Dudas que ya expresa López Rey en el año 80-63. Brown tampoco creía que fuera el barbero del papa. Incluso más adelante, a principios de los años del 2000, se sugerió que pudiera ser Juan de Córdoba. Juan de Córdoba, aunque no aparece en la lista de Palomino, era un personaje muy importante en este viaje porque fue el agente español en Roma que facilitó a Velázquez toda su misión. Pero las dudas se aclararon en el año 2011. En 2011, simultáneamente, dos investigadoras italianas, Francesca Curti y… Perdón, se me ha ido el santo al cielo. Sí, Francesca Curti en un artículo publicado precisamente en el boletín del Museo del Prado y Marta Rossetti llamaron la atención sobre este retrato. Esta es una obra de un pintor activo en Roma en las décadas centrales del siglo XVII, Ángelo Caroselli, y es una obra que había estado sin identificar su protagonista hasta el año 2005. En el 2005 figura en una exposición en Milán sobre el caravallismo, sobre Caravallo y sus sucesores. Y la ficha de esa exposición la escribe Gianni Papi, que seguramente es un nombre que para ustedes es familiar porque fue personaje central a la hora de construir la imagen del Rivera temprano. Es el que se da cuenta que una serie de cuadros hasta entonces atribuidos a distintos maestros en realidad eran del Rivera joven, pues Gianni Papi identifica como autor de esta obra a Caroselli y como protagonista de esta obra a Ferdinando Brandani, porque sus iniciales aparecen en el cuello de la camisa del personaje. No tengo una imagen suficientemente nítida como para mostrarle, pero en la vuelta del cuello de la camisa Caroselli incluye sus propias iniciales, firma él como autor de la obra y también incluye las iniciales de Ferdinando Brandani, identificando al personaje. La fisonomía del Ferdinando Brandani de Caroselli es muy cercana a la fisonomía del hasta entonces llamado Barbero del Papa de Velázquez. Hay una diferencia de 10-15 años entre ambos, pero la expresión, los rasgos, la nariz tan aguda, el tipo de boca, el tipo de ojos son muy parecidos y de hecho sabiendo, como sabemos, a través de Palomino que Velázquez en 1650 retrató a Ferdinando Brandani, conociendo la fisonomía de Ferdinando Brandani y teniendo este retrato de Velázquez hasta entonces sin identificar la operación con diferencia más lógica es a partir de entonces, como se ha hecho nombrar al antiguo barbero del Papa, Ferdinando Brandani. Las razones por las que a Ferdinando Brandani le retrata tanto Caroselli como Velázquez tienen que ver con su propia biografía. Caroselli es un artista cercano a Brandani, se conocen relaciones de amistad, Brandani se sabe que fue padrino de uno de los hijos de Caroselli y Brandani también actuaba como intermediario de las obras de Caroselli, especialmente de copias, porque Caroselli se especializó durante una parte de su carrera en la ejecución de copias de obras de grandes maestros. ¿Y quién era Ferdinando Brandani? De Brandani, sobre todo a partir de las investigaciones recientes, ya se conoce un perfil biográfico bastante ajustado, es un miembro de una familia portuguesa, una familia portuguesa también con raíces en el sur de Galicia, la provincia de Pontevedra, y una familia portuguesa muy relacionada con Roma, un antepasado de Brandani está en Roma en las décadas centrales del siglo XVI, actuando como agente de Juan III de Portugal. El padre de Ferdinando Brandani, Giovanni, vive la mayor parte de su vida en Roma, donde muere en 1627, y los Brandani son una familia importante de la ciudad, dedicada sobre todo a actividades financieras, también a actividades comerciales y actividades inmobiliarias. A la muerte de su padre, en 1627, Brandani se hace cargo de los negocios familiares en Roma, otro de sus hermanos es enviado a Lisboa, donde se hace cargo de los negocios portugueses de la familia, y un tercer hermano sirve como militar para el rey de España, para Felipe IV. Hay que tener en cuenta que en esa época y desde 1580, Portugal forma parte de la corona española. Y de hecho, los padres de Brandani son hispanoportugueses. El padre es portugués y su madre, que se llamaba Diamante, era de origen español. Todo eso significa que en 1640, Ferdinando Brandani se pone literalmente en la encrucijada. En 1640 se produce la sublevación de Portugal. Los portugueses, liderados por el duque de Bragante, deciden que no quieren formar parte de la monarquía española y esa es una decisión que a una persona que se está moviendo en Roma con orígenes portugueses, pero también españoles, le obliga a tomar partido. En principio, aparentemente, toma partido por la causa portuguesa y se conocen varias maniobras suyas destinadas a que el papa simpatice con la causa portuguesa. Pero todo indica que es una posición aparente porque en Lisboa, en el año 1640, el hermano de Ferdinando, que se había quedado en Portugal, es arrestado por el duque y encarcelado por el duque de Braganza, acusado de filoespañolismo y parece ser que esos intentos desde Roma de Ferdinando Brandani de acercar al papa la causa portuguesa, sobre todo lo que esconden, es un deseo de proteger a su hermano en Portugal. Porque tres años después, en 1643, ocurre un hecho fundamental para la vida y para el destino, porque al final sería causa de su muerte de Ferdinando Brandani, y es que en ese año obtiene un puesto importante en lo que es la dataría apostólica de Roma. La dataría es una institución romana que se encarga de profesar las bulas y las gracias papales. Es una institución por la que pasa una gran cantidad de las finanzas romanas. De hecho, Brandani, para conseguir ese puesto dentro de la dataría, tiene que abonar 15.000 escudos de oro, que es una cantidad muy importante, y al mismo tiempo tiene que buscar apoyos influyentes ante el papa, porque es un puesto que no se conseguía sin estar recomendado altamente y sin estar protegido. Los apoyos que encuentra y que busca Ferdinando Brandani para ese puesto en la dataría fueron precisamente apoyos de la corona española, lo que indica que esa acción del año de 1640 en pro de la causa portuguesa escondía sobre todo un doble comportamiento y escondía de manera más inmediata ese deseo de proteger a su hermano, porque enseguida se le ve en Roma y se le considera en Roma como un portugués que en ese momento de crisis entre España y Portugal estaba decididamente del lado español. Como digo, ese puesto será causa de su fortuna y sobre todo de su mala fortuna. Como digo, por la dataría pasaba mucho dinero y era un lugar en ese sentido susceptible de corrupción y, de hecho, en el año 1652, poco más de un año de que Brandani fuera retratado por Velázquez, el responsable máximo de la dataría es ajusticiado en marzo de ese año y varios de los personajes con responsabilidad en esa institución, entre ellos Ferdinando Brandani, es apresado. En el caso de Brandani es condenado a diez años en galeras, es condenado también a pagar una multa que acabaría repercutiendo durante mucho tiempo sobre su familia. Y poco tiempo después, apenas dos años después, Brandani muere en prisión. La causa de todo este revuelo, del ajusticiamiento del jefe de Brandani y del encarcelamiento del mismo y de sus compañeros, tiene que ver con la expedición de algunas bulas falsas, para lo cual, en la dataría, falsificaron la firma del propio Papa Inocencio X. De manera que este es el personaje que lleva en sus manos un libro, un libro titulado, como era habitual en esa época, no en el lomo, sino en el corte. En el corte lo que leemos es una T, una A y una C y un poco más arriba una T, una U y una S. Con eso está haciendo ostentación Brandani de que lleva un libro de Tácito. Tácito era un personaje muy admirado por él, al que cita en alguna de sus cartas. Como saben, Tácito era un político y un escritor y un historiador romano de la antigua Roma y que al final supo manejarse mejor en un medio profeloso y complicado como era el de la antigua Roma que lo que a la postre supo manejarse Brandani en el medio no menos profeloso y no menos complicado de la nueva Roma, la Roma papal. Brandani estaba relacionado indirectamente con Velázquez a través de Juan de Córdoba. Que Juan de Córdoba, como les he comentado, era un personaje central para entender cómo desarrolló Velázquez su labor en Roma en los años 49-51. Velázquez viaja por segunda vez a Roma a finales del año 48 y enviado por Felipe IV. Felipe IV no le manda de viaje por su condición de pintor, sino sobre todo por su condición, digamos, de aposentador, aunque no lo fuera nominalmente del Palacio. En el año 48 Felipe IV está a punto de casarse, de casarse con su sobrina, con Mariana, se casaría con ella en el año 49. Está en una época calamitosa desde un punto de vista personal y político y está en pleno furor decorativo. En el año 48-49 Felipe IV decide redecorar sus residencias. En el Escorial empieza a tener planes para ya definitivamente acabar el Panteón. Poco después de acabar el Panteón se redecorarían las salas capitulares. En el Alcázar también está en una especie de furor decorativo del que saldrían beneficiadas tanto el Salón de los Espejos como las bóvedas de Tiziano y otras estancias importantes del Alcázar. Es como si el rey, para refugiarse de los insabores políticos y económicos y hasta personales, en el 46 había perdido a su hijo, en el 44 a su mujer, se refugiará en el coleccionismo artístico. Y en ese contexto envía a Velázquez a Roma con la cuádruple misión de conseguir pinturas, pinturas de maestros antiguos o pinturas recientes, conseguir pinturas, sobre todo conseguir vaciados de esculturas antiguas, conseguir algunas esculturas recientes y contratar fresquistas porque el Felipe IV tenía planeado decorar las estancias más importantes de sus residencias reales en la que ya era una moda extendida por toda Europa, es decir, con pintura al fresco. Y Velázquez viaja esta segunda vez a Italia específicamente con esa misión. Y a esa misión se dedica durante todo el año 49. Para esa misión en Italia lo que necesitaban eran dos cosas, contactos y dinero. Los contactos, para los contactos, lleva numerosas cartas de presentación, pero la persona que en Roma le facilita muchos de esos contactos y sobre todo le facilita un apoyo financiero es Juan de Córdoba, que era uno de los agentes del rey de España en Roma. Con Juan de Córdoba Velázquez llegará a desarrollar bastante amistad. De hecho, saben ustedes que en Roma Velázquez deja un hijo, un hijo natural, un hijo natural del que solo conocemos un documento, un documento fechado cuando ya Velázquez está en Madrid y un documento en el que precisamente Juan de Córdoba aparece velando por ese hijo natural, por ese hijo natural de Velázquez. Y Juan de Córdoba es también una persona extraordinariamente cercana a Ferdinando Brandani. Ferdinando Brandani de hecho nombra a Juan de Córdoba albacea de su primer testamento y el propio Juan de Córdoba cuando muere en la década de 1670 deja una buena parte de sus bienes a los herederos de Ferdinando Brandani. De manera que ambos han estado han estado labrando una amistad una amistad sólida. Brandani de hecho actúa en alguna ocasión como intermediario para Juan de Córdoba a la adquisición de alguna obra de arte. Y ese contexto ese contexto de amistad es el que explica por qué de entre los retratos de entre la docena de retratos que hace Velázquez en Roma uno de ellos tiene como modelo a Ferdinando a Ferdinando Brandani. Velázquez como digo no había ido a Roma en calidad de pintor sino en calidad digamos de aposentador para proveer a su rey de obras de arte. Todo el año 1649 lo ocupa básicamente en el ejercicio de esa triple cuádruple misión ayudado directamente por Juan de Córdoba una vez que cumple su misión le llegaba la hora de partir para España pero él decide quedarse en Roma lo que resulta extraordinariamente paradójico porque en España le esperaba por un lado Felipe IV que le urgía volver pero por otro lado le esperaba una nueva reina y Velázquez entre otras cosas era retratista real y si hay un momento en el que es imprescindible la presencia de un retratista real es cuando llega una reina en este caso desde Viena y tanto el rey como las otras cortes o como todo el país las instituciones oficiales del país necesitan a un retratista de corte que retrate a esa reina pero Velázquez que a veces desesperaba a Felipe IV por lo que el rey llamaba su flema decide desoír las cartas en las que el rey le urgía para volver a Roma y se queda en la ciudad eterna porque decide iniciar allí su propia carrera como retratista en este caso como retratista de la corte de la corte papal y es muy curioso porque la inicia siguiendo la misma estrategia que había seguido en 1623 cuando desde Sevilla llega a Madrid y decide entrar en la corte de Felipe IV en 1623 para entrar en la corte de Felipe IV lo que hace es utilizar a los contactos de su suegro Pacheco en Madrid sobre todo a Juan de Fonseca Juan de Fonseca era un sevillano que era su miller tenía un puesto eclesiástico en la corte de Felipe IV hace un retrato de Juan de Fonseca con objeto de que ese retrato se lleve a la corte y en la corte conozcan la valía de Velázquez y de hecho la estrategia le funciona porque el retrato se lleva a Felipe IV y a partir de allí Felipe IV impresionado por el retrato posa para él y desde ese momento ya se convierte en el retratista exclusivo del rey en Roma hace algo parecido y utiliza una obra de presentación una obra que le diera a conocer como retratista ante la corte papal y esa obra es la que tienen ustedes en pantalla esa obra es Juan de Pareja que es una obra que tiene una dimensión pública porque es un retrato que se expone en 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 19 de marzo del año de 1650 en el Panteón en 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 un lugar público y central de Roma y de la vida artística de Roma en el Panteón recuerden es un lugar donde que que generaba los llamados virtuosi del pabellón del Panteón que era un club elitista de artistas en el Panteón recuerden es donde estaba enterrado enterrado Rafael y nada menos que en el Panteón Velázquez da a conocer a toda su a toda la ciudad de Roma y a todos sus colegas romanos el retrato de Juan de Pareja que se plantea como un reto el retrato de Pareja no se parece a nada de lo que había hecho Velázquez no se parece a nada de lo que se había hecho en Italia hasta entonces y es una obra que se plantea como una paradoja una paradoja que sirve para llamar poderosamente la atención al medio artístico romano hay pocos retratos en los que el modelo pose tan arrogante como Juan de Pareja pocos retratos de Velázquez con lo que está construyendo una paradoja suprema esta persona que posa de manera tan arrogante es un es un esclavo es un esclavo de origen de origen morisco y aunque alguien no supiera la condición social de este personaje si los rasgos exóticos del personaje está hablando de una posición marginal Velázquez ha buscado la paradoja entre la arrogancia de la pose y la condición social nada arrogante del personaje para llamar la atención porque ante todo Juan de Pareja es una obra destinada a declarar ante todo el medio artístico romano que allí está Velázquez y que allí está un pintor un pintor que además consigue lo que se propone porque esto es marzo de 1650 a lo largo de ese mismo verano casi en los meses siguientes Velázquez ya está retratando a los a los a los personajes de la corte de la corte pontificia en agosto se sabe que está elaborando el retrato del rey en 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 septiembre está con el retrato de Camilo de Camilo máximo que tienen ustedes en la parte en la parte superior y también en el verano porque viste ropas estivales está perdón está con el retrato de Camilo está con el retrato de Camilo máximo y no sabemos si entonces o entre medias hizo el retrato del barbero del papa dada las relaciones de perdón de Ferdinando Brandani dada las relaciones de Ferdinando Ferdinando Brandani no era un miembro del no formaba parte del grupo de personas más cercanas al papa así lo formaban Camilo Astali y Camilo máximo pero Ferdinando Brandani formaba parte digamos una parte de los satélites alrededor de la corte de la corte pontificia nos podemos preguntar hasta qué punto el retrato de Ferdinando Brandani no pudo ser utilizado al igual que el retrato de Juan de Pareja como una pieza de introducción de Velázquez a la corte a la corte papal una pieza que acabaría franqueándole el acceso a esa a esa corte perdón de ese momento de la corte de ese año 1650 cuando Velázquez está en Roma trabajando haciéndose un gran nombre y mientras desde Madrid Felipe IV desesperaba porque no conseguía hacerlo hacerlo volver aunque se sabe que hizo una docena de Velázquez de retratos nos lo dice Palomino las obras seguras que nos quedan son estas cinco más algún otro retrato de Busto del Papa que tienen algo en común tienen algo en común que diferencian la etapa romana de Velázquez de cualquiera de las etapas cortesanas del mismo pintor lo que tienen en común es el énfasis expresivo hay una mayor expresividad hay una mayor también empatía entre estos retratos y los retratos que había hecho hasta entonces Velázquez basta comparar esta galería con esta galería anterior de hombres en todos los casos en todos los casos poco empáticos hombres serios y hombres y hombres en general mucho más mucho más distantes hay que solo falta solo basta comparar entre estos estos dos retratos a la derecha tenemos el último retrato que había hecho Felipe IV Velázquez de Felipe IV lo había hecho en 1644 cuando estaba en Fraga en la campaña de Aragón y a la izquierda el retrato que hace al Papa en 1650 solo se llevan seis años en ambos casos Velázquez viste a sus retratados con una con una indumentaria especialmente suntuosa en ambos dominan los los tonos cálidos los tonos rojizos pero el retrato de Felipe IV es un retrato es un retrato distante Velázquez pone distancia entre nosotros y el retratado a través por ejemplo del sombrero que lleva Felipe IV en la izquierda pero también a través de los códigos de expresividad con que ha realizado su cabeza que son que son unos códigos mucho más mucho más inexpresivos frente a eso el Papa resulta mucho más terrenal mucho mucho más mucho más humano aunque se trata de la representación de Cristo de la representación de Cristo en la en la en la tierra su su retrato pictóricamente es muchísimo más invasivo que el de Felipe IV el de Felipe IV es más bien elusivo el retrato del Papa se viene hacia el espectador en el retrato de Felipe IV se establece una barrera entre el modelo y el espectador lo que tiene que ver con los códigos de representación retratista en la corte española y lo que tiene que ver con la concepción del rey en la corte española Velázquez Velázquez nos presenta al rey distante porque era también la manera como en la que el rey se presentaba en público un viajero francés de la época Brunel habla de que de que Felipe IV aparece en público tanto cuando da audiencia como cuando se presenta en profesiones etcétera como como un retrato vivo como una estatua como una estatua o una estatua viva porque se se presentaba en público carente de cualquier tipo de expresividad terrenal no en ese sentido existen muchas descripciones de de la de las apariciones del rey y de lo que se esperaba de esas de esas de esas apariciones por ejemplo una de las veces que aparece el rey por las calles de Madrid en una profesión un descriptor dice que su severidad imperiosa y presencia amable causaban reverencia voluntaria y amor rendido eso es lo que tiene que causar la imagen del rey al que además se consideraba también como un semidios en la en la tierra y los retratos del rey están hechos para mantener esa esa distancia y para generar ese tipo de ese tipo de sensaciones a imitación de los retratos del rey el retrat los retratos españoles de la corte también también son tienen una variedad expresiva muy reducida a como digo a ejemplo de lo que marcaba de lo que marcaba el rey en Roma de lo que se esperaba de un retratista era algo distinto era un unos rangos expresivos mucho más amplio y se esperaba que el retratista buscaba buscara los instrumentos que establecieran una relación empática entre el retratado y el y el espectador lo vemos en este inocencio décimo a la vez terrible pero también terrenal es un es un personaje en el que se podrían reconocer o nos podríamos reconocer contemporáneamente mucho no así en el caso de Felipe IV pero aquí ven varios varios retratos contemporáneos al inocencio décimo de Velázquez ven de izquierda a derecha el inocencio décimo del escultor Algardi ven un dibujo de Bernini o ven el el retrato esculpido también por Bernini de Scipione e Borghese se buscaba un tipo de expresividad mucho más terrenal mucho más mucho y mucho más y mucho más empática y en parte ese tipo de expresividad en el marmos se buscaba haciendo un tipo de texturas de texturas muy complejas lo ven en la manera como se ha resuelto la descripción de los rostros de inocencio décimo o de Astali en lo que los escultores aprovechan las posibilidades que les dan el juego de luces y sombras para marcar unos rostros muy texturados lo ven en el retrato en el retrato de Bernini del centro que desde varios puntos de vista recuerdan al de Ferdinando Brandani ven aquí en esta en esta en esta en esta diapositiva un poco lo que les digo en la comparación entre Ferdinando Brandani y el retrato de Felipe IV Cazador pueden ver la distancia de lo que se esperaba de un retratista en Roma a lo que se esperaba de un retratista cortesano en cortesano en España la impasibilidad y la y la majestad frente a la cercanía y a la a la vida y a la y a la y a la viveza pero de entre los retratos cortesanos de de Velázquez había una excepción en lo que se refiere a esos códigos de expresividad que son los retratos de 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 bufones no en vano Mayer en el año 36 había confundido a Ferdinando Brandani con un bufón y no soy por muchas razones porque es mucho más expresivo de lo que se esperaba de un caballero retratado en Madrid por Velázquez y porque tiene mucho en común desde el punto de vista expresivo pero también desde el punto de vista de de la técnica pictórica con los retratos también de de bufones en en pantalla lo que tienen es eh a Brandani y y y al que hasta hace unos años se llamaba Sebastián de Morra pero desde hace unos pocos años se ha descubierto que es el bufón el primo es el bufón eh que acompaña a Felipe IV en 1644 a la jornada de Aragón y que retrata Velázquez eh en ese mismo eh en 1644 inmediatamente antes o después eh que 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 hace el retrato de de Velázquez separan seis años a Brandani de a Brandani del bufón el el primo al mismo tiempo están unidos por muchas cosas están unidos por 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 un mayor interés por parte de Velázquez de explorar de explorar el campo de las emociones en sus en sus modelos eh en la corte Velázquez había utilizado a los bufones eh como campo de experimento de campo de experimento que le permitía eh investigar acerca de la representación de las emociones Velázquez eh no podía adentrarse en ese campo en los retratos del rey porque las emociones del rey se reducía necesariamente a poquísimas y ya digo que varias de ellas ni siquiera terrenales eh tampoco podía hacerlo en el cuando retrataba a los nobles porque también el campo expresivo era muy 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 limitado en cambio utilizó la pintura eh de enanos y bufones para investigar ese ese campo lo vemos en en el primo pero lo podemos también ver en Juan de Austria en en Barbarroja o en el resto de los de en el resto de los enanos que entre todos forman un estudio formidable de formidable de de expresión y eh y el primo nos ayuda a entender por comparación a a y a Ferdinando eh eh con el que les unen muchas cosas también le separan otras otras cosas el retrato de Ferdinando Brandani desde el punto de vista de la escritura pictórica es mucho más controlado que el retrato de del primo con el primo Velázquez y lo ven en estas imágenes se permitió una serie de licencias que no se permitía con Ferdinando Brandani, el rostro del primo está ligeramente desenfocado, no tanto como lo está Calabacillas. Por ejemplo, en el caso de Brandani, Velázquez ha preferido apurar al máximo su capacidad descriptiva y tratar de reproducir todos los accidentes de la epidermis de Brandani a través de una técnica en la que, al igual que Bernini o Algardi en la escultura, también saca las máximas posibilidades a la combinación de las luces y las sombras y su capacidad para ir creando expresión y para ir creando volúmenes. Pocos retratos de Velázquez nos ofrecen una sensación tan poderosa y tan nítida de volumen como el rostro de Ferdinando Brandani. Aquí ven un juego con lo que son detalles de Brandani, del primo, también de Máximo, un juego que nos permite entender hasta qué punto, incluso en la propia Roma, en los cinco retratos que nos quedan de Velázquez, el pintor va probando fórmulas diferentes. Lo vemos comparando el retrato de Brandani con el retrato de Máximo. Se pudo ver en la exposición que hubo hace tres años y medio de Velázquez y la familia de Felipe IV, en la que estos retratos estaban unos junto a los otros, cómo, en función de lo que le conviene en cada momento, Velázquez va utilizando grados diferentes de acabado. Por ejemplo, esta imagen revela hasta qué punto, cuando se enfrentó al retrato de Camilo Máximo, prefirió utilizar una técnica más parecida a la del primo que a la de Brandani, mucho más controlado. Y aquí una serie de imágenes que nos hablan de hasta qué punto en Brandani Velázquez construyó una obra perfecta, pero la construyó a la manera velazqueña. Y la manera velazqueña es una obra, en este caso completa, que cumple perfectamente su misión de transmitir los rasgos, la personalidad y el abanico de emociones de sus retratados, pero haciendo al mismo tiempo alarde de una técnica vivísima, de una técnica nada detallada de cerca. Lo ven en el detalle del ojo que, en primer término, no es nada precisa. A Velázquez no le interesa lo que era la técnica de los primitivos flamencos o lo que sería la técnica de Vermeer, poco después, de describir minuciosa y morosamente cualquier detalle de la epidermis o de los rasgos de un rostro. Él prefiere utilizar una técnica muchísimo más libre, pero igualmente eficaz a la hora de transmitir, o mucho más eficaz a la hora de transmitir el retrato de una persona. Lo ven en el ojo, lo ven en los labios, que son labios en cuya descripción Velázquez no ha acabado de apurar porque no le interesa, ha dejado una parte del labio simplemente esbozada. Con esta técnica Velázquez asombró en Roma. Este es el tipo de obras que invitaron a Inocencio X a posar para Velázquez porque no existía ni en Roma ni en ningún lugar en Europa alguien tan diestro a la hora de mezclar una aparente espontaneidad de ejecución con una maestría absoluta de acabado. Lo mismo la manera como sitúa a Brandani en el espacio con un fondo en el que establece sutiles variaciones en la intensidad de la luz y en la intensidad del color para ofrecernos la sensación de que es un fondo vivo y que es un fondo ante el cual el personaje está palpitando, está vivo. Es un fondo que anima la figura, al igual que el cabello, que es un cabello para nada descrito minuciosamente, sino que está descrito a grandes rasgos lo que encontró el propio perfil de los hombros de Brandani. Es un perfil ligeramente inestable. Con esa inestabilidad y con ese fondo también que no es absoluto, que es un fondo con juego, un fondo con variaciones de luz y color, Velázquez nos está ofreciendo ofreciendo la sensación de que el personaje está allí, está allí vivo y palpitando. Y cuando vuelve a Madrid con las enseñanzas aprendidas, aprendidas por sí mismo de manera autodidacta en Roma, Velázquez en vez de proseguir con lo que había hecho en Roma, vuelve a adaptarse y se adapta a lo que era la situación que se encuentra en la corte, que es una corte en la que abundan las mujeres, por lo tanto, en la que se tiene que dedicar al retrato femenino, que es algo al que hasta entonces apenas se había dedicado. Y Velázquez de nuevo aparece como proteo, con una capacidad increíble de adaptación. Solo hay que comparar el retrato de Brandani con uno de los primeros retratos que hace en Madrid, el de Mariana de Austria, de aquí del Prado, para comprobar hasta qué punto es un camaleón que sabe adaptarse a las nuevas necesidades. Pero esta comparación, la comparación de lo que hace en Roma con lo que hace a su vuelta en Madrid y lo que hace en Roma con lo que había hecho antes en Madrid, nos sirven para entender, bueno, esta es la comparación evidente y hasta qué punto, el tipo de elaboración entre el Felipe IV de 1654 y el Brandani de 1654 y el Brandani de 1650, obedecen a conceptos completamente distintos de pintura. Y todo esto lo hace un mismo pintor en el lapso de cuatro años, porque lo que le pide la representación de Felipe IV es completamente distinto a lo que le pide la representación de la Corte Papal y del propio Ferdinando Brandani. Esta es la galería de personajes de la Corte Papal. Y es muy interesante lo que se ha dicho de estos, y con esto acabo, lo que se ha dicho de estos retratos. De algunos de estos retratos no se conocía a quien representaba hasta relativamente épocas recientes, de Ferdinando Brandani hasta hace seis años, de Astali hasta los años 50. Y tampoco hasta época reciente se tenía un perfil biográfico muy acabado de lo que habían sido cada uno de estos personajes. Ahora se conoce bien su biografía, ahora se conoce bien que Camilo Máximo era una persona extraordinariamente culta y extraordinariamente razonable, que Camilo Astali más bien era todo lo contrario, era un buscavidas que supo durante bastante tiempo navegar bastante bien en la Corte Papal. Ya les he comentado lo que se sabe de Ferdinando Brandani, que no lo pone en una situación muy honrosa precisamente. Y es curioso saber que cuando no se conocían quiénes eran estos personajes o qué perfil biográfico tenían, los historiadores a lo largo del tiempo han ido arrojando juicios de valor sobre estos personajes muy parecidos a lo que sobre ellos conocemos como hacemos ahora. De Astali, antes de que realmente se conociera hasta qué punto era un personaje dudoso, ya desde muy pronto Elizabeth Trapie o Camón o López Rey advertían hasta qué punto esos rasgos y esa expresión nos están hablando de un típico personaje de la corte romana pendiente de haber que pillo, de Brandali cuando todavía no se conocía muy bien, perdón, de Máximo, cuando no se conocía muy bien hasta qué punto era un personaje no solo oculto, sino también cabal, ya a través de sus retratos se estaba diciendo lo mismo de él. Y en el caso de Ferdinando Brandani, cuando no se conocía tampoco hasta qué punto era lo que tenía de personaje ambiguo y de personaje que acabó siendo condenado por casos de corrupción, López Rey en el año 63 afirmaba que en este rostro Velázquez había sabido plasmar, perdón, tan solo con el pincel una imagen fiel del apego a las cosas de este mundo. Muchas gracias.